Exactamente, al expo, bueno, estamos, como bien decía este general Paz y Roberto Rodoy, donde este, del tren que vemos en imágenes, impactó contra una motocicleta que llevaba a dos jóvenes, uno de 16 años y el otro de 20, lamentablemente ambos han sufrido días de gravedad, uno de ellos, en este caso el mayor, por lo que tenemos entendido, es el que se ha llevado a la peor parte y ha sido trasladado ya directamente al hospital Cushen, el otro al parecer no es tan grave por suerte, creo que la ambulancia se ha quedado aquí en el lugar atendiendo, pero bueno, estamos hablando de un importante accidente, fuerte accidente, como podemos observar, muchos restos de vehículos que han quedado sobre la calzada, hasta recién estaba cortada la mano hacia el norte de este acuá, pero bueno, la policía ha liberado el tránsito en una moto, 110, que al parecer intentó cruzar General Paz por, perdón, avenida General Paz, cruzar Ruperto Rodoy, mano hacia el sur y bueno, este vehículo que se viene transitando por Ruperto Rodoy para cruzar hacia General Paz, impactó con estas dos, con esta motosecleta que llevaba a estos dos jóvenes, que uno de ellos, entendemos el mayor, está siendo en este momento esternalado al hospital Cushen. ¿16 y 18 años? Y 20. Ah, y 20. 16 y 20 años, sí. Bien. Fueron los que, claro, los que conducían o los que circulaban en el ciclomotor, fueron los que llevaron la peor parte, Mariano, ¿no? Claro, sí, exactamente. Es en este caso lo que, bueno, se ha llevado la peor parte, ha quedado solamente la moto aquí, bueno, los dos jóvenes, uno de ellos decíamos, el otro está aquí a unos 100 metros, no sé si se alcanza a ver en las imágenes, pero está siendo pendido arriba de la ambulancia con el cual marca que no está ahí, ¿verdad? ¿Tránsito restringido o no? No, 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 no. Hasta hace minutos sí. Hacen un desvío en la avenida del Paz y Berqui para evitar llegar hasta aquí, pero bueno, ahora ya la policía de Santa Fe, que asistió rápidamente al lugar, ha librado el tránsito y no hay inconvenientes. Gracias, Mariano. Dale, a todos. Imagen, te lo contamos también, te lo narramos en la radio de las...